que tal amigos del tenis como les va tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos a circuito tenis estamos en vivo y en directo cancha número 6 de la sede de comercio ubicado en avenida libertador ahora llegó el turno de ver las imágenes de ignacio inter guglenmo que está participando del abierto de rolán garros segunda categoría final del otro lado de la red está juan pablo garcía blanco ya se va jugando un poco más de 20 minutos un partido intenso por cierto en una nueva final organizada por circuito tenis además el club está totalmente copado por la gente de ct 10 partidos 10 canchas continuamos cancha número 6 en la avenida libertador en la sede principal ubicado en cochabamba 2258 está nuestro compañero renso denda además de la final de rolán garros también está washington está jale y el tercer gran slam de la temporada el mejor tenis de buenos aires lo vivís en circuitotenis puntocom seguimos viendo las imágenes de nacho inter guglenmo en triple doble punto circuitotenis puntocom ya se viene el metropolitano pen este torneo que te garantiza jugar cinco partidos y clasifican los primeros cuatro de cada grupo el metro dos en circuitotenis puntocom